Y volví al viejo Mi abuelo vivía tomando ginseng y sope pecao Mi abuelo vivía tomando ginseng y sope pecao Y de nada le valía, no prendía ni empuado Y de nada le valía, no prendía ni empuado El caso me daba pena, me llenó de compasión Su caso me daba pena y me llenó de compasión Para resolver su caso, lo llevé de un doctor Para resolver el caso, lo llevé de un doctor Y en tan solo unos días, las cosas fueron cambiando Y muchas mujeres en fila al viejo andaban buscando Le pregunté qué pasó, qué milagro sucedió Y el viejo me contestó Me he tomado una pastilla de muy buena reacción Que cuando yo me la tomo me alteran el pantalón No fue una casualidad, ni mamá buena tampoco Lo que sé que es la pastilla cuando me la tomo gozo A prueba pa' que sepa Ay, cuando me la tomo gozo Sabroso, sabroso Mira que me gusta, me gusta Cuando me la tomo gozo Cuando me la tomo gozo Cuando me la tomo gozo Manuel Vichalona Chúpate una pa' que tuve cimenta que pasa a la chiva Manuel Vichalona Tu bachatero de loma Yo estoy como este mambito picante El caso me daba pena y me lleno de compasión Su caso me daba pena y me lleno de compasión Para resolver su caso, lo llevé de mi doctor Para resolver su caso, lo llevé de un doctor Y en tan solo unos días, las cosas fueron cambiando Y muchas mujeres en fila al viejo andaban buscando Le pregunté qué pasó, qué milagro sucedió Y el viejo me contestó Me he tomado una pastilla de muy buena reacción Que cuando yo me la tomo Me alteran el pantalón No fue una casualidad Ni mamá Juana tampoco Lo que sé que la pastilla Cuando me la tomo gozo A prueba pa' que sepa Cuando me la tomo Esto es gozoso con la clave Cuando me la tomo Ay, esto sí está bueno Cuando me la tomo Hasta sin la planta muerto Yeah, pero qué es lo que le pasa Guay, yo estoy contento Guay, que bien me siento Guay, esto sí está bueno Guay, búscame una chapeadora Que quiero gozar ahora Si me quiere ver contento Llévame pa' la convento Y después que estemos adentro Mami, allí no me haga cuento Dame lo mío Ponme contento Ven que soy yo a tu viejito cancan El que resuelve Que antes te daba de lo verde Y ahora te voy a dar maduro Guay, yo estoy contento Guay, que bien me siento Echa pa' acá la chapeadora Que te voy a dar tu manguerazo Me cogiste la chapeadora Guay, que bien me siento Guay, yo estoy contento Guay, que bien me siento Guay, 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 guay Besito a papi De tu chita Bueno, mamacita Que a la vieja mía que venga También pa' acá Pa' que goche Ni Sansón ni su tiempo Ay, mamacita Guay, 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 guay